Hey que onda yo soy su amiga Itzel Salazar, este es mi canal Itzel Vlogs y sean bienvenidos a un nuevo video 1, 2, 3, 4 Que onda el dia de hoy Vamos a estar yendo, bueno acompañando mi hermana y yo al cosco de mi papá A ver que compras hace, a ver que hay de novedoso y pues a mirar, vamos a ver, vamos a chismear un rato Ok pues aquí entrando, entrando justamente están esas cubijitas que había de color azul y rosa Y pues esas almohadas estaban en 250 y la cubijita salió como en 180 y 190 más o menos Pero aquí pues ya cosco lo que tiene pues de que ya hay regalos para navidad, para irse preparando para cualquier regalo de cumpleaños o X cosa Otra cosa que encontramos fueron estos disfraces ya porque pues ya es temporada de disfraces Estaba de encanto, de pirata, este de caballito se me hizo muy muy bonito la verdad Pero pues mi hija no quiere nada de eso, ella quiere del choki Pero pues no lo encontré, a mi me gustó ese caballito, mira había de araña, de brujita De una araña, ¿tú quieres? Ok Y de calabacita pero pues No había de la talla para mi bebé, más chiquita No había, había más grandecitas Y esos son de Rapunzel y de Maribel, Isabel, de Encanto Son los únicos que había Ahí está el azul Por 189 y 16 ¿Cuántos? 189 entre 16 ¿Esto es mejor? ¿El azul no? Pues el azul le va a salir azul y ese le va a salir normal, blanco Por solo 189 pesos Aire, papel, cloro, 126, es de gel Es de gel Total a pagar, 126 Ese Y es de gel, no mancha, no le mancha la ropa Está mejor que este ¿Sí? Y ese es el ultra concentrado Este es el que supuestamente es para los bebés ¿Por qué? Este ¿Por los bebés? Ajá Eres bueno ¿Le pude repelar el insecto? No tengo Estos Ah, me lo pido en tu cara El otro El que piste la pez Déjame, checo estos ¿Qué tipo? Ah, ¿qué tipo? Ah, ¿qué tipo? Dos treinta y nueve Trescientos veinte Trescientos veinte ¿No hay más chicos de esos? No 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 ¿Bolsas? No Pues aquí ya estábamos en el área de las carnes blancas O sea, pues del pollo, donde está el pollito y eso Pues agarramos alitas, alitas de pollo ya preparadas Del paquetito ese que vienen ya tres Pues ya están listas, ya están preparadas Nomás para hacerlas en aceite o hacerlas en tu freidora Donde se te facilita a ti, ¿no? Y pues esas son las que más le gustan a mi papá Cuando él viene aquí al Costco Y pues sí Ok, una de las cosas que mi papá compra también al venir al Costco Es su pollo, ay disculpen, disculpen Es su pollo asado Nunca falta las veces que viene Y pues ahí yo estoy mirando lo que viene siendo la comida preparada, ya lista Que es burritos o como chicken bake de chile poblano Pasta con pollo La verdad se miraba muy bueno para la otra que yo vaya Voy a tratar de llevarme algo de ahí para probar Porque pues sí se... Sí se me antojó la verdad Seamos honestos Una ira por pieza 200 Entonces no es por pieza 12 Los pon themes Y dentro Lo he quitó Vuelva agua Lo vadaka ¿Cuánta La palabra La palabra La palabra Esta palabra y Quest ¿No? Tades Ahora La palabra La palabra 6.99 las cuellitas sumen 6.99 igual a las luneras pero si se dan cuenta son 182 y 174 en la primera en la primera en la primera en la primera cuando se donde owie las 6 las 8 las las ¿Aca? La salsa Lo de para los búfalos La red hot Es que las verdes tienen sal y no sé qué más y no le piden nada a las demás ¿Y con qué hacen los amarillos? Los goldfish, a esos le gustan a la miel De estos pescaditos de queso De queso, con queso cheddar ¿Se los come todos ella? Si hay en la casa, sí se los agarra ¿Se son de vaca y leche? No, son salados ¿Cremas de nueces? No Termina mejor de estira ¿Cremas de vellena con tortas? Esa, ella estira Miel 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 de agave Jarabia orgánica Mira Miel de abeja líquida ¿Todo de flana? Oh David Oh David Oh David Oh David Oh David Oh David No hay tortas Dolce de Dada Dolce de Dada No hay agua Rastrillos 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 ¿Qué es? Papas bien Huele bien rico Huele bien rico la cerebro Es chai bay Mmmmm Tiene buen sabor Es chiquit ¿Qué? Tiene uh Esa es la de esta para las fresas con crema ¿Eh? Esa es la de esta para las fresas con crema Esa es la crema para las fresas con crema 3.20 14.4 kilos contiene 4 paquetes de 3 kilos y 6 azúcar orgánica estamos en busca de los dumplings famosos de tiktok yo se leí mira ellos la pizza de base de coliflor esta bien buena aquí deben de estar waltons aquí donkey aquí deben de estar chile ahí está ya nos asustaste tomprin está 50 ya nos asustaste vienen 6 paquetes miren las banderillas grandes ok contexto de aquí es que cuando estábamos buscando el agua no había ahí se miró en un video que ya no había botellas de agua así que miramos un carrito solo abandonado sin dueño con un paquete de aguas y pues nos los queríamos robar pero como había muchas personas volteando pensamos pensamos que ahí estaba cerca la dueña pero yo siendo tonta esperando a ver que llegara el dueño por su carrito pero al final de cuentas nadie llegó nadie llegó y miren ahí yo la traté de agarrar pero no pude estuvo muy pesada y nos la robamos nos robamos el agua ni modo soporten no es cierto pues no tenía dueño al final de cuentas nunca llegó el dueño estaba solo el carrito ahí ayúdame perra ok pues aquí ya estábamos haciendo fila para para pagar pues aquí ya estábamos en la caja fui por una caja para guardar las cosas ya que pues había cosas chiquitas que se podían tirar o se podían romper como van atrás del pico que es la cajuela pues se podían caer para estar más seguros aquí ya estamos saliendo con las cosas y pues mi papá llevó lo que necesitaba realmente y pues unas cositas de más aquí estábamos haciendo fila para comprar algo de comer yo pedí un chicken bake y mi hermana un hot dog vamos a probar el hot dog no 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 ¿Cómo son causas? ¿Vieron mis reflejos? Me la rifé Este pollo Ya Me entró todo en el punto un lado Ni le mordió Mi papá ya no nos quiso llevar adentro Pero dijo voy por agua porque parece que ya llegaron Ni no nos quiso llevar Nada es cierto es que estábamos comprando esto en la parte Pues aquí ya había llegado mi papá Al picapo con las aguas Y aquí ya estábamos recogiendo todo Teníamos un desmadre no sabíamos ni para donde hacer ni nada Pero pues ahí como pudimos Nos acomodamos Y pues este fue todo por el video de hoy Espero les haya gustado Que comenten Que les gustaría ver Que les gustaría conocer Y pues es todo Nos vemos en un próximo video Bye